Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a mi canal. El día de hoy te tengo extraordinarios licuados o smoothies, pero para los chavos. Vámonos, mira, lo primero que vamos a preparar, a ver, los chavos regresan a la escuela el día de mañana, al menos esto es en México. Y cuando digo regresan a la escuela, bueno, pues me refiero a que regresan a lo que ahora es esta nueva normalidad de las clases virtuales. Y tú me has preguntado muchísimo acerca de qué les doy de desayunar, qué les puedo dar de snacks. Bueno, hoy te soluciono esto, porque estos licuados, estos jugos, se pueden convertir en un extraordinario snack. Sí, una colación de media mañana que es muy, muy saludable. Voy a hacer tres diferentes opciones y de sabor, yo te aseguro que les van a fascinar. Y además, tú vas a estar feliz porque vas a estar cumpliendo con que los chavos estén consumiendo frutas y vegetales o frutas o vegetales. Lo primero, este es el plan de acción. El plan de acción es que tengas frutas ya congeladas. Oye, pero ¿por qué me mandas a congelar frutas si yo puedo acceder a frutas naturales? Si puedes acceder a frutas naturales, adelante, lo haces directamente con frutas naturales y les agregas hielo. Porque a los chavos les gusta la textura pesadita, ¿no?, de los licuados o smoothies que tienen esa textura como cremosa gracias a lo congelado, que puede generarse gracias a los hielos o gracias a aquel producto que estás utilizando. En este caso, los plátanos que yo estoy poniendo en la charola, pues te llevas esta charola previamente cubierta con papel adherible al congelador y vas sacando diferentes porciones. Lo puedes hacer en la charola o lo puedes hacer directamente en bolsas resellables. Lo que hago, mira, por ejemplo, mangos. Ahorita que están en plena temporada, bueno, ve haciendo tus dotaciones de mango congelado porque, salvo que tú me digas otra cosa, es una de las frutas favoritas de los niños. Lo mismo voy a hacer con la piña. Voy a congelar piña en cubitos, así que la pongo acá, la llevo al congelador. Una vez que está congelada, queda como esto. Y ahora sí, me voy de lleno con la preparación de estas recetas. Voy a comenzar con esta y se llama sorpresa de chocolate. Tiene todo menos chocolate. Voy a utilizar cocoa. Ahí te va, fíjate. Esto es así. Voy a ir poniendo todos los ingredientes dentro de los vasos de la licuadora para que sea más fácil para ti. Recuerda que los ingredientes los encuentras aquí abajo. Y cuando te digo aquí abajo, es aquí abajo, en el pedacito de YouTube. Siguiente paso, lo que voy a hacer es esto. Mira, voy a poner dentro del vaso de la licuadora los plátanos que fueron previamente congelados. ¡Uh, uh! Potasio en forma de plátano. Ahí está. El potasio es este mineral que le ayuda, tanto a los grandes como a los chicos, bueno, a evitar los calambres. Ahora, con las temperaturas elevadas, son mucho más comunes los calambres. ¿Por qué? Pues porque estás perdiendo líquidos, porque estás sudando. Ahora, si hablamos de minerales, lo que tienen las hojas de espinaca es muchísimo hierro. El hierro mantiene alejada a la anemia. Eso me parece que es muy, muy importante. Ahora, lo que vamos a hacer para agregarle fibra a esta colación o a esta bebida, es que le vamos a agregar avena. Cuando digo que es para los chavos, bueno, pues es el pretexto para que ellos consuman esto, pero te va a venir muy bien a ti, a cualquier persona. Son recetas que les hacen muy, muy bien. Siguiente paso. Lo que hago es que voy a agregar grasas buenas en forma de aguacate. Así que voy a partir un aguacate michoacano, por supuesto. Uy, mira qué hermoso está esto. Desde que lo toco, está en su punto. Poesía. Ahí está. Lo que hago ahora es que utilizo una porción, ¿no? Más o menos así. Y directo adentro del vaso del licuador. Oye, chef, no, hombre, pero ¿cómo aguacate ni licuado? Pruébalo y escríbeme. Si no te gusta, algo haré, algo haré. Pero yo estoy seguro que te va a encantar. Ahora, vamos a darle energía a los chavos. Vitamina E con mantequilla de cacahuate. Mi sugerencia es que la prepares tú mismo, tú misma. Inclusive con los chavos, para que se den cuenta cómo de un cacahuate tostado natural que tú vas a tostar, puedes convertirlo en esto, que es la mantequilla de cacahuate, sin industrializar, sin azúcar agregada. La receta, si la quieres, solamente mira, está aquí arribita. Dale click y ahí vas a ver cómo la puedes preparar tú mismo, tú misma. Así que le pongo entonces la energía y la vitamina E en forma de la mantequilla de cacahuate natural. Y como siempre lo he dicho, no sustituyas el desayuno por un licuado. Eso me parece que no está bien. Valídalo con tu médico, pero no es lo correcto. Lo que ahora agrego es un poco de leche. Puedes utilizar leche de vaca, leche de almendras, leche de nueces. Ahora está muy de moda la leche de avena, inclusive. Vamos, la leche que tú decidas. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar cocoa. Oye, chef, ¿y en qué momento vas a endulzar? ¿Qué crees? No necesito endulzar. La realidad es que el aguacate tiene cierto sabor dulce, ¿no? El plátano, en realidad, es lo que me va a dar ese sabor dulce. Sin necesidad de agregarle el azúcar. Así que tengo lo primero. Ya está listo este aquí. Lo voy a dejar y me voy a ir con el siguiente. No voy a licuar, voy a licuar todos al mismo tiempo. Así que ahí está el primero. Me voy con la siguiente receta que también estoy seguro te va a fascinar. Mira, para la siguiente receta vamos a utilizar mango congelado. Voy a utilizar plátanos congelados y voy a utilizar las piñas. Esto lo que voy a hacer es que igualmente las voy a poner dentro del vaso de la licuadora. Ahí está el mango que está lleno de antioxidantes. Agrego los plátanos. Ya te platiqué acerca de los minerales que me aporta. Y después viene la piña. Contiene una enzima que se conoce como bromelina. La bromelina te ayuda, o esa enzima te ayuda a digerir mejor los alimentos. Lo que hago ahora es que le voy a agregar beta-caroteno en forma de zanahoria. Le pongo agua para adentro. No necesitas gran cantidad de agua porque recuerda que lo que quieres es que tengan una textura pesada. Oye, no, pero es que a mis chavos, a mis hijos no les gustan las texturas pesadas. Entonces agrégale sí un poquitito más de agua. El siguiente paso es que le voy a poner yogur griego. Va para adentro. El colorcito de este te va a encantar. Y listo. Segundo licuado, segundo smoothie, está listo. Vámonos con el tercero. Para el tercero, mira. El tercero es uno de mis favoritos. Esta combinación de estas dos frutas me encanta. Las fresas, que es una de las vallas más consumidas, digamos que es la más popular, no, las tengo congeladas también. Las fresas tienen dos temporadas importantes y estamos dejando una. Así que si las puedes mantener congeladas, pues qué mejor. Lo que hago ahora es que nuevamente le agrego los plátanos también congelados, van para adentro. Le voy a agregar un poco de agua de coco, que siempre te lo he dicho. El agua de coco tuvo un boom tremendo, hará 10 años atrás. Y tuvo un boom tremendo porque el agua de coco es una bebida isotónica natural. O sea, estas que nos venden aptas para deportistas, la naturaleza la creó antes. Y es el agua de coco. Ahora le vamos a poner energía y ese sabor dulce con la miel. Abrazo, por supuesto, a toda la península de Yucatán, que son extraordinarios productores de miel de abeja. Y el siguiente paso es yogur griego. Y este, este es mi favorito. Pero ya me vas a dejar saber tú, escríbeme aquí abajo cuál de estos es tu favorito. ¡Vamos! Mira que bueno se ve Te dije que iba a tener un color extraordinario Y el sabor, bueno el sabor te va a fascinar Y ahora si, vamonos con este Mira, esta es la sorpresa de chocolate Si quieres un color tal vez un poco más chocolatoso Le puedes agregar más cocoa Puedes dejar de utilizar la espinaca Pero me parece que el complemento de agregarle la espinaca Bueno pues ya te expliqué que te añade hierro Y el hierro es una sustancia, no es un mineral Que le viene muy muy bien a tu organismo Ahora el último, mi favorito Este también tiene un color extraordinario Mira, se trata del que trae la fresita Venga para acá Uy 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 Texturita pesada Justo como te lo había anticipado Mira, la verdad es que te lo anticipé Esto es algo que estoy seguro que le va a fascinar a los chavos O a ti misma, a ti mismo Te van a encantar Extraordinaria opción para media mañana O inclusive a media tarde Si te gustó lo que miraste Antes de que lo hayas probado Ya sabes, suscríbete a mi canal Dame un thumbs up O este, o como se dice Manita para arriba Y ya estamos Y si quieres Pues también, activa tu alarma Para que cada que tengamos un estreno Tú lo tengas Nos vemos a la próxima Hace dos años En un viaje a Colima Conocí a Minto Cayo Alfredo Y a la cooperativa de la Laguna de Cuyutlán En nuestro país Se produce flor de sal Con la misma calidad Que en cualquier parte del mundo Hoy Juntos lanzamos esta iniciativa Con flor de sal 100% mexicana Baja en sodio Y totalmente natural Música 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 Música